Fíjense que el actor Alex Perea, a quien vemos en la serie de Sin Miedo a la Verdad, tiene otro reto en su carrera muy importante, pero arriba de un cuadrilátero, porque junto a Daniel Martínez es el protagonista del proyecto Por la Máscara, que es una serie dedicada a la lucha libre y que se emite por el canal Space. Los actores nos hablaron de lo que fue para ellos adentrarse al mundo de la lucha libre. El canal Space presentó su nueva propuesta televisiva llamada Por la Máscara, la cual devela los retos que enfrenta un aspirante a luchador profesional, personaje encarnado por Alex Perea. La verdad es que ha sido uno de los personajes que más he disfrutado por mucho, por muchas cosas, tanto por el entrenamiento que hubo previo de entrenar lucha libre. La verdad es que lo gocé muchísimo, a pesar de que fue muy, muy, muy pesado. Me encanta que Brandon es súper dicharachero, que da todo por su hijo, a pesar de que es un tipo súper amoroso. En cuanto alguien lo provoca, luego, luego se va a los trancasos. Porque así es la actitud de Brandon. Y me encanta del personaje que también tiene como una chispa ahí como muy cómica. En toda la serie lo van a ver. La verdad es que esta serie tiene un poco de todo y tiene mucha comedia también. Entonces Brandon tiene mucho de eso. El personaje del actor Daniel Martínez representa una fuente de inspiración para Brandon al inicio de la serie. Aurelio ha ejercido una paternidad ausente hacia Brandon. Entonces Brandon lo resiente por eso. Y entonces lo que al principio es una relación, o no una relación, sino una serie de acontecimientos bastante ríspidos entre estos dos personajes. Se va suavizando entre que ellos se van conociendo y van viviendo una serie de aventuras que están inspiradas y que le hacen un muy sentido homenaje a la lucha libre y a las películas del Santo y de Blue Demon. Siendo el villano de esta historia, Octavio Hinojosa resaltó el aprendizaje que obtuvo al participar en este proyecto. Realmente los luchadores tienen una preparación tan intensa como casi te diría un actor, una bailarina de ballet. Se preparan, crean sus personajes, tienen un discurso, se conectan con el público. Entonces fue muy bonito, primero, explorar todo ese mundo de la lucha libre. Con información de Manuel Lila Hobbs, Blah Blah Show. Pues decíamos Mónica y yo detrás de cámaras cuando estábamos viendo la nota que la lucha libre es lo de hoy. Qué bueno que se ha retomado justamente este deporte también como parte del cine y de las series de México.